al director de análisis político y seguridad y le agradecemos mucho, Josuángel González Torres. Híjola, qué buen tema. ¿Cuál es la probabilidad de esclarecer el delito en fiscalías locales? Es una pregunta que nos hemos hecho mucho, Daniel, y una servidora. ¿Qué pasa con todos estos homicidios? Que desafortunadamente homicidios, feminicidios, estamos dando a conocer día con día y que la cifra se eleva en el país y aquí en Sonora ni se diga, pero la autoridad, pues, bien, gracias. Josué, adelante, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Cintia, gracias por la invitación. También, pues sí, es un tema muy, muy interesante. Fíjense que recién esta, la semana pasada, la organización Unidad Cero sacó un informe que se llama Índice Estatal de Desempeño de Fiscalías y Procuradurías y justamente con lo que comentaba, pues, una de las preguntas centrales es cuál es la probabilidad de que se esclarezca un delito. El primer dato o el primer tema probablemente que se tiene que abordar es que desde el 100% de los delitos que se cometen en el país, el 96% corresponden a las fiscalías y procuradurías locales y solamente el 4% a la federación. Esto supone evidentemente que la mayor parte de los delitos se les da cauce o son solventados, digamos, o sea, el procedimiento jurídico a través de las fiscalías y procuradurías locales. La cifra a nivel nacional o la probabilidad en promedio a nivel nacional es del 1%. Es decir, de cada 100 delitos que se cometen, solamente uno se esclarecería, lo cual a mí me parece que es una cifra alarmante, preocupante, y bueno, que es necesario discutir. Sí, cuando es un homicidio, cuando es un homicidio, ¿se persigue por oficio? ¿Cómo es, Josué? Sí, el homicidio doloso, bueno, primero hay que hacer la diferencia. Bueno, el homicidio como tal es privar de la vida a alguien. Está el homicidio doloso y el culposo. El doloso es cuando se tiene la intención, el culposo es cuando no se tenía la intención y sin embargo, digamos, los resultados o el fallecimiento de una persona ahí está. Si es un delito que se siga de oficio, es decir, las instituciones, o más bien el Estado a través del Ministerio Público, tiene que percibirlo de oficio cuando se tiene conocimiento del hecho delictivo como tal. Y por ejemplo, en ese rubro, a nivel nacional, únicamente 11 de cada 100 homicidios que suceden en el país son clarificados, o digamos, si dieron una sentencia y a un presunto, o a un responsable, no más que presunto, a un responsable como tal. Hay que decirlo, también hay que contextualizar tal vez esta cifra, que en los últimos años ha crecido de manera muy importante y notoria el tema del homicidio doloso, y actualmente estamos en cifras estables, pero en las cifras más altas históricamente, ¿no? No ha subido, no ha bajado, estamos como en una planicia, por decirlo de alguna manera, pero siguen siendo las cifras más importantes en los últimos 30 años. ¿Y la situación mejora cuando hablamos del fuero federal, Josué? ¿Perdón, perdón? Sí, mejora la situación cuando hablamos del fuero federal, porque estamos hablando de delitos de las fiscalías locales, de las estatales, pero cuando estos delitos los atrae, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, porque hay uso de armas exclusivos del Ejército, o por otras situaciones, ¿mejora la posibilidad de que un delito sea resuelto? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Guaymas, que ocurrió recientemente, según tengo entendido, las dos fiscalías están coadyuvando todavía en la investigación, cuando lo más, lo más ahí, pues lo que hubiéramos esperado todos, y de hecho que se nos había adelantado que se iba a traer la investigación por parte de la Fiscalía Federal, por el uso de armas de uso exclusivo del Ejército, porque utilizaron granadas, por diversas situaciones que estaban en torno a este tema. Por eso te pregunto si mejora la posibilidad de esclarecer un delito cuando la Federación ingresa. Sí, gracias por la pregunta. Pues hay dos factores importantes, ¿no? Primero tiene una, aunque está rebajado de alguna manera, tiene una menor carga que las fiscalías locales, y tiene una mayor cantidad de herramientas para la resolución de hechos delictivos, es decir, habitualmente los ministerios públicos están un poco más profesionalizados, tienen más vías o más, puedo decirlo, pues si herramientas tecnológicas, tienen información e inteligencia de las diferentes dependencias, además que la fiscalía local sigue coadyuvando. Entonces, sí sube el porcentaje de probabilidad de que se esclarece un delito, no necesariamente de manera sustantiva, pero sí se tienen mayores recursos y por tanto una mayor probabilidad de solventar los delitos como tal. José, ¿es mera percepción o si nos vamos a años atrás había más resolución de los delitos o era que los replicaban más, que los informaban de cierta manera? ¿Cómo está eso? Obviamente que hoy tenemos más incidencia delictiva, pero no sé si haya una estadística de años atrás. Sí, es muy curioso, justo lo que dices, hay una mayor cantidad de delitos en general. Bueno, es interesante porque, por ejemplo, el tema del COVID-19 rompiendo toda la dinámica social, que las personas se quedaban en casa, todo lo del distanciamiento social, hizo que cayeran en picada los delitos durante el año 2019, la segunda mitad y parte del año 2020 también, sin embargo, ya prácticamente se recuperó. Ahora, la respuesta concreta a la pregunta que realizas, es curioso, por ejemplo, este informe que ahorita estamos hablando, si lo aborda, de hecho, en comparación con los últimos dos o tres años, la probabilidad de resolver un delito como tal cayó un 20% dentro de las fiscalías locales. Ese es un promedio nacional. Evidentemente, cada uno de los estados tiene como ciertas características muy particulares que hacen que se ubiquen en determinada posición. Solamente, te comento así rapidísimo, por ejemplo, el caso de Nuevo León, que es la fiscalía con la mejor puntuación, en una escala de 100, tiene 68, casi 69 puntos. Y, por ejemplo, ¿qué se toma en cuenta para establecer que Nuevo León es una de las fiscalías con el mejor perfil? Que tiene la mayor cantidad de agentes del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes, que la gente confía en ir a la fiscalía a denunciar, que tiene menos tiempo de espera, es decir, no te tardas cinco o seis horas, no te puedes tardar dos o tres horas. Y también, por ejemplo, que ha habido un proceso de transformación digital. ¿A qué nos referimos con eso? Que las denuncias no solo se realizan cuando una persona va presencialmente a la agencia del Ministerio Público, sino que también existen ventanas virtuales o vías virtuales, una página de Internet. Incluso existen, por ejemplo, denuncias que se pueden tomar a través de videollamadas o por medio de WhatsApp. Entonces, esto establece, digamos, de forma genérica que se le pueda asignar una calificación de esta naturaleza. ¿Qué ha pasado? ¿De qué podemos hablar? Antes de preguntarle esto, leo por acá los mensajes que nos llegan. Nos dice la fiscalía antes, procuradurías han dejado de ser escuelas y no hay capacitación, menos formación en cadena, demando ni espíritu de cuerpo entre los nuevos miembros y los que tienen años en la institución. Antes un meritorio sabía que dedicándose a estudiar y trabajando sin respingar hasta en días y horas inhábiles le daba más formación para llegar a ser secretario de acuerdos y así hasta llegar a ser Ministerio Público. Hoy parecen burócratas al exigir horario de ocho horas, vacaciones, más los sindicalizados. Aunque parezca injusto, se escuche mal, debe de regresar el esfuerzo y alejarse del privilegio. Solo así se tendrá un personal comprometido con la sociedad como era antes. En conclusión, han aumentado los delitos y ha bajado el ánimo de trabajar del personal en las fiscalías y también yo considero, además de todo esto que nos mencionan, que la autoridad como que quiere esconder todo lo que pasa, como que le apuestan al olvido y pues también a la cuestión política que siempre está muy relacionada. Sí, claro, al igual que otras instituciones que ejercen recursos públicos, es muy importante el tema de la rendición de cuentas de las instituciones que va por dos días. La primera, que el ciudadano ejerza el derecho al acceso a la información pública como tal y que vea qué están haciendo las instituciones para evaluar cómo están funcionando. Pero también hay una segunda vía, que es que de forma propositiva las fiscalías y procuradurías locales pues muestren cuáles son los avances de los casos. La verdad es que muchas veces hay trabajo que la fiscalía realiza y las procuradurías, pero no es público porque no tienen una vocación también de dar a conocer a la sociedad que está sucediendo. Siguen siendo muy opacos en realidad los datos relacionados con el trabajo de las fiscalías y procuradurías. Voy a ponerles un ejemplo. En el caso de la Ciudad de México, hasta hace todavía algunos meses, la página de datos abiertos tenía, por ejemplo, toda la información de las cartetas de investigación en la página de Internet y esa información tenía un desfaz de solamente un mes. Es decir, ahorita en diciembre podrías consultar todos los delitos que habían pasado en la Ciudad de México hasta noviembre de 2021. Es interesante que se ponían, por ejemplo, percel de víctima, percel de victimario, evidentemente el delito, el bien jurídico tutelado que se fue afectado. Incluso se tenía la información a nivel de referencia, las calles, las colonias. Es decir, se daba un montón de información con la cual se podía realizar análisis para, digamos, en seguridad, pero también que te permitía saber cuál era el estado del trabajo de la misma fiscalía local. Entonces creo que eventualmente toda la, bueno, la mayor parte o sería, sería, sería decirle que buena parte de las fiscalías transitaran hacia, hacia ese rubro. Muy bien. Y la falla también que ha habido, pues, en la prevención, ¿no? Porque, pues, también seguridad pública, las secretarías, estas áreas, pues, también como que han soltado eso y por ende tenemos, pues, más homicidios y más delitos. Sí. A ver, no solamente, hay que tener cuidado, porque sí es cierto que es responsabilidad, por ejemplo, ahí estamos hablando de otro tema, ¿no? Prevención es más del lado, no de las fiscalías, sino más bien de las secretarías de seguridad. Sí. Por ejemplo, este hecho de, de, de la prevención, es responsabilidad, aunque suene a cliché, es responsabilidad de todos, no solamente de las instituciones de gobierno, es responsabilidad de la academia, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de los ciudadanos, que, que, que no necesariamente se involucran en las actividades, pues, sí, en las actividades de, de, de mejoramiento de su comunidad. La prevención que tiene que ver con, prevención se define de manera muy fácil y sencilla, como prevenir lo antes en el tiempo, lo antes posible en el tiempo, la comisión de un ilícito, ¿no? Y eso tiene que ver con acciones, por ejemplo, de educación, acciones de salud, acciones de bienestar social, entre otras, ¿no? Que no solamente tiene que ver con seguridad pública, sino que es un, un universo mucho más amplio. Muy bien, pues, interesante el tema. Le agradecemos mucho al director de análisis político y seguridad, José Ángel González Torres, por platicar con nosotros esta tarde.